...distintos aspectos y análisis técnicos científicos en relación al fallecimiento de un profesional militar que se encontraba en comisión en una de las letras que tiene el ejército boliviano por problemas mentales. En ese entendido, en coordinación estrecha con el Ministerio Público, la mañana de hoy, desde las primeras horas del día, se han procedido a realizar las aprehensiones correspondientes. En este momento tenemos cinco personas que se encuentran aprehendidas en la FELCC. Bueno, tenemos una persona civil y cuatro funcionales policiales. ¿Los policías son de la comisaría del Parque del Arenado? Sí, como les digo, se está realizando todo lo que es el trabajo investigativo. Se ha avanzado bastante también con lo que es el análisis técnico-científico. Y en este momento las cinco personas se encuentran en la FELCC. Bueno, ustedes saben que hay una investigación por el delito de homicidio. Estamos justamente con ese caso y obviamente coordinando con el Ministerio Público. Como les digo, se ha realizado un trabajo minucioso a través de las unidades de inteligencia. Continuamos todavía con el trabajo. Bueno, en este momento estamos en las primeras fases de la investigación y obviamente con todo lo que tenemos se va a poder determinar a través del Ministerio Público la participación de cada uno de ellos. ¿Fue torturado el militar, coronel? Estamos en el proceso de investigación.